Una palabra por aquel que no me apoyó Una palabra por aquel que en mí no creyó Ahora me río desde mi colapso mental Y si me preguntas ni bien ni mal Astral son muchos trozos de mí Me recuerdan a ti Por desiertos de polvo tú fuiste mi zauri Solo tu valía, solo a ti te quería Momentos dulces, postres, repostería Está más jodido mi corazón De quererte que mis pies deduzcarte Que duro es soportarte La llama se apaga, la cama me llama La llama en mi cama Y al final se queda en calma Y tú dando palmas, no tengo que aguantar más Rascando como bosca con agua, con gas Más en mi mente aquel verano El tacto de tus manos Fue bonito mientras duró Y ya se curó No digo seguro Fue lo mejor Solo que creo que nos dejamos una parte de nosotros Nos miraron como a locos Pero estábamos cuerdos Y ahora pasando frío Con tirantes en invierno Comiendo pan duro Soy un bárbaro Enfermo por dosis Sacado del tártaro Mucho ha caído sus poses Y no sé Parece que lleven cose Hablo latín Ellos voces No son más que torpes 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 Tók déjalo El fin no es el 2012 Aire nuevo desde el norte Mi cerebro sonríe Esta noche no dejaré que de nuevo se equivoque Por eso le drogo Para que no recuerde Que aquellas tetas no te corresponden Así viviendo la mierda en primera persona No cierres los ojos cabrón Que te salpija Como el SIDA Cero positivo y a esperar Que ya no quiero arroz con pollo Ahora quiero caviar Deja que disfrute Ser man No me rayo por esos tontos Pues jamás lo entenderán Muchos años desde el crónicas Mucha crónica en mis pulmones Maqueta hidropónica Con autoridad Pocos siguen mi música Locos tienen la verdad en sus cascos Y es mágica Mirando el séptimo Ahora pasan Hermanos de siempre Tienen hijos y se casan Jurando pa' hacer algo en la line Mirándote high Saltando los obstáculos De esta mierda de paz Mierda profunda Y si no entiendes No busques la cara oculta Ríndete Fin de mes Y no eres quien A pagar las multas Receta de ese cabrón Hijo de puta Porque yo no hago rap Para toriacos Rimas libres que no catas Abierta de patas Sufriendo malos tratos Paciente como Damian Yo Real como Thackups Yo Dame que disfrute Yo man Viernes lejos de casa Sin chito y sin plan Sido sin chito y sin plan Dollar, dollar bill Yo Cash wounds Everything around me Cream Get the money Dollar, dollar bill Yo Cash wounds Everything around me Cream Get the money Dollar, dollar bill Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.